Hola a todos mis amigos de YouTube, yo soy Tania Muterres, para los que no me conocen, para los que no me han llegado a ver uno de mis videos porque apenas estoy empezando y es que precisamente antes de empezar con este video yo les quiero recordar que en la partecita de abajo hay un botoncito donde ustedes se pueden suscribir para seguir viendo más contenido sobre mis videos y si quieren ver un video en particular o algo que yo haga lo pueden dejar en los comentarios. Espero que al final de este video les guste, les den like, los campanas para que muchas personas me vean porque realmente es algo que voy a informar de algo que me pasó. Y empecemos con el video. Yo les quiero contar algo que realmente a mi me pasó. Bueno y como les contaba es algo que les voy a informar de lo que me pasó en la ciudad de Pereira. en la ciudad de Pereira, iba cierto día como por el Victoria subiendo por la estaca de la 18, bueno por el lado de Victoria justamente para ir a al ataque a Bolívar. Y resulta que cuando iba subiendo hay como por donde bajan todos los carros por el lado de Victoria, por donde bajan, no por donde estuvo, sino por donde bajan. Resulta que iba caminando tiendi normal, iba con el bolso, con el bolso, con la mochila, la llevo atrás y empecé a escuchar mucha bulla, mucha bulla, mucha bulla, mucha bulla. Volteé a mirar para atrás, así volteé a mirar como para los lados y veo aproximadamente unas dos niñas acá, otras dos acá y había más atrás de mí. Estas niñas realmente son lindas, tienen sus cuerpos bonitos aproximadamente unos 20, 22 años, van con gafas, sus gorras, van hablando a todo pulmón. Y padre, resulta que esto lo hacen para poderte distraer. Resulta que mientras las de acá, las de los lados están hablando duro y las de atrás también, las de atrás aprovechan para abrirte la mochila y sacarte las cosas que tú tengas. Puede ser el celular, alguna cosa. Claro, uno con la bulla, uno de aturdido de estas muchachitas ahí, uno no escucha nada. Uno no escucha si a uno le están abriendo el bolso, si a uno le están sacando sus pertenencias, si le están robando o algo, no lo escucha. O sea, esa es la distracción de ellas. Bueno, pero sí, pasa que yo sentí, o sea, ya la mochila toda, sentí como que en medio me la movieron, o sea, sentí como que me abrieron la cremallera. Y yo realmente, yo me asusté, yo me asusté en entrar los nervios de junta, porque yo dije, puta, me van a robar. Me van a robar. Entonces, pasó que, justamente iba subiendo como por ahí, ya para Victoria, como les dije, para ir al Parque Olívar. Entonces, vi la entrada, esta entrada de acá del lado, de la delantera, la principal, no, sino ahí había, la del lado, y ahí había un celador. Entonces, yo ahí mismo, o sea, apenas me abrieron el bolso, entonces yo volte otra vez a mirar. Y claro, iban ellas hablando, y hablando, y hablando, y hablando, y riéndose. Entonces yo, yo ahí mismo, y cheque para donde el senador. Cuando entonces yo llegué al punto del senador de Victoria, como avisar, a decir algo. Cuando volteo a mirar, estas niñas ya no están por ningún lado, se desaparecen, se espuman, son magas, yo no sé dónde, y puta madre se meten. Pero, ya al momento, me voy a revisar o mirar alguna cosa, no hay nadie. Por lo más mínimo, por lo más completo, no hay nadie. Después cojo yo, me quito mi mochila, a mirar. Claro, me habían abierto, a ver, sí. Dando gracias a Dios, justamente, en ese bolsillo, en el primero, donde ellos abren. Yo jamás meto nada, y, o sea, yo en ese bolsillo, porque no, no meto nada. Es muy fácil de que, precisamente, de que alguien me lo abra, cualquier persona, y me lo robe, o me necesita alguna pertenencia a un día, no sé, pues, en la buseta, en el centavús, alguna cosa. Entonces, yo nunca ahí, nunca meto nada. Entonces, precisamente eso era lo que yo le decía a informar, o sea, que en el centro, en el centro de Pervira, por favor, tengan mucha, mucha cautela. Por favor, no anden tan desprevenidos con sus bolsos, atrás, sus mochiles, o sea, siempre... Y se hacen, porque es que estas niñas andan en un montón, parecen unas, unas catasmoscas, yo qué sé, como todas así, rodeando algo como para el acecho. Y así, como en toda parte, en toda ciudad, hay personas buenas, como también están las malas, las ladronas, que quieren vivir de los demás. Entonces, pues, tengan mucho cuidado, porque, pues, más ahora, andan robando mucho. Ya he escuchado muchos casos que están andando, son entre varios y varias, para poder entrar a almacenes, a robar, a restaurantes, incluso a una misma persona. Y esto ocurre en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo. Entonces, precisamente, el trabajo mío es que, eh, niños, hay que poner un poquito más de cuidado, que no les vaya a pasar algo, no les va a pasar algo, porque andan en Manao, uno no sabe si la de aquí tiene un cuchillo, la de allí lleva un arma, y es que son, o sea, tú no vas a sospechar, porque son niñas que son, no, son niñas de bien, niñas como tú, como yo. Y, Norma, usted no va a sospechar de ellas. Entonces, a no ser de que usted, ay, no, pueda llegar encima, que sea todo tuyo, ven, robame, todo lo que tú quieras, que eso es algo ilógico. Y eso era todo por hoy. Era algo que les quería contar, una información, que yo les quería dar, algo que me pasó, que lo viví, realmente, yo dije, me robaron, porque no sabía que parte del bolso me habían abierto. También, una mucha lástima, mucha tristeza, que niñas como esas tengan que ponerse en mi casa, que nadie se trabaja. O sea, niñas durmitas, niñas que se... O a no ser de que todo lo que tengan por síntimo, haya sido robado. Cosa que no, en esos circunstancias, uno, no lo juro. Y eso ha sido todo mi vida por hoy. Espero que se suscriban a mi canal, que le den like, que lo compartan, que les informen a todos mis familiares, que le den like, que todo sirve, siempre irá buena, cualquier parte del país, porque esto puede pasar en cualquier lado. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.